Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal Y en el vídeo de hoy, disculpadme por estos pelos que tengo, pero de verdad me he levantado así Y digo, nah, así me voy a quedar con los pelos y punto, y listo, y se acabó ¿Qué pasa en el vídeo de hoy? Os voy a ir explicando poco a poco porque la verdad que ando un poco liado Así que vamos al juego y os voy a ir explicando lo que me ocurre, así que vamos a ello Aquí chicos, como podemos ver, bueno, pues está todo normal, ¿vale? Está todo normal Pero lo que me ha ocurrido es lo siguiente, no sé si recordáis en el anterior vídeo el cual publiqué mi mapa de SuperT Me ha ocurrido lo siguiente, y es que no entiendo, de verdad necesito que me ayudéis porque no lo entiendo, ¿vale? Aquí el único mensaje que me ha llegado ha sido el de buen trabajo, tu mapa SuperT ha sido aprobado por suficientes jugadores para ser publicado No me ha llegado nada más, pero anteriormente cuando yo por ejemplo publiqué el mapa de Tintrix de Caza Estelar Me dijo, ha sido destacado y ha recibido un total de 1900 votos obteniendo un 50,97 de votos positivos, ¿vale? En este caso todo bien, pero ¿qué ocurre? Que yo ahora por ejemplo me voy a Mistoso Además que yo recuerde cuando publiqué mi mapa de SuperT por ejemplo, lo publiqué y no ha salido atraco hasta hoy Entonces lo que me extraña es que, porque yo me voy para acá y aparece que el voto positivo, el 50% me parece que es publicado Es como si el mapa lo han publicado y lo han votado ya, o es que no lo entiendo, no entiendo los mapas publicados Otros forman parte con el uso del mapa y otros... no entiendo ¿Y aquí qué me dice? Espérate En el espacio de los más candidatos del día los que consiguen más votos del día Mapas candidatos Los mapas destacados se muestran en el espacio de los mapas candidatos del día los que consiguen más votos para tener los ganadores No entiendo, no entiendo, de verdad, me estoy poniendo muy nervioso porque no lo entiendo Publicado, ¿esto qué quiere decir? A ver, la única idea que se me ocurre es que el mapa está publicado Lo que pasa es que se habrán buqueado y se ha quedado en el 50%, no sé el por qué Pero se habrán buqueado, entonces hoy que ha salido lo de atraco, pues quiero intentar ver si encuentro mi mapa por casualidad de la vida Y me ha pegado ahí la voz, un rasguñón increíble En este caso me voy a poner mismo a Bibi, que yo creo que iba bastante bien A ver si puedo encontrar mi mapa Y me gustaría por los comentarios, chicos, que intentarais, bueno, me gustaría por favor que intentarais encontrar mi mapa Y si lo encontráis que me lo digáis, por favor, por los comentarios que os agradece muchísimo Vamos a la regañita A ver, ¿este mapa cuál es? Mmm, yo Supuestamente si hoy Me dice Me apaga esa crack Dicen por aquí, cuando termina la votación de los mapas de atraco, hoy te dan los votos Pero es que es lo que no entiendo, bro ¿Por qué me dice entonces que está como el 50% votado? Es lo que yo ando intentando saber, chicos No sé si me entendéis Es que es súper raro, tío, eso Nunca me ha pasado, la verdad, sinceramente Cuando publiqué el mapa de caza estelar nunca me pasó eso Bueno, bueno el chicle Bueno el chicle, chaval Bueno el chicle Bueno, la vió bastante bien Mira, vamos a ver el mapa estrol Pero bueno, yo le doy manita arriba A todos los mapas le voy a dar ya manita arriba Porque la verdad Que, como ya os digo Los mapas en general Estos son para echarse una risa No es para ganar copas Entonces ya le doy a todos los mapas manito arriba Vamos a ver este mapa Eh, what the fuck Y, hemos ganado What the fuck el mapa No, este mapa no me gusta Este mapa sí que no Un will win Este mapa no me gusta porque Es troll pero no hace mucha gracia La verdad Yo voy a votar mapas que sean troll Y que tengan gracia, ¿sabéis? Eso sí me mola Con el mapa de antes El mapa de antes estaba divertido, eh Vamos a ver este mapa Bueno Bueno, bueno, bueno Este mapa ¿Qué ha hecho esto? No, pero escúchame Eh, cuando yo Eh, destroce Todos los munitos esos Y doy un premio, chaval Nada, yi, yi, yi Partida ganada, chicos Ese mapa me ha gustado Ojo, ese mapa es gracioso La verdad La panga ahí viniendo por el cabellito Como diciendo Voy a ir a por tu caja Nada, pam Estás muertísima Eh, yi, yi Malita arriba Me ha gustado este mapa Está divertido Vamos a darle otro mapita A ver si podemos encontrar Nuestro mapa De verdad Estaría brutal Superte, chicos Si lo encontráis Por favor ponedmelo Por los comentarios Y explicarme Por qué me está diciendo Eso El mapa Lo de El mensajito que me sale Porque la verdad Que no lo entiendo Y me gustaría Tenerlo en cuenta Ah, que nos lleva nuestra caja Vale Yo no voy a utilizar Ni mi teleport Lo que voy a hacer directamente Es No, vale, vale, vale Es que Es mejor no usar teleport Porque es como que Están esperando Sabéis, chicos Lo que os digo Entonces No uso Nada más que uso este teleport Para irme Y una vez que me haya ido de aquí No uso más teleports Es mi intención Sabéis Bueno, voy a utilizar Nada No voy a utilizar ningún teleport Es que si os fijáis Al no utilizar teleport Me sale más rentable Porque así Vale Nah, vaya F de chicle Tío, tengo que lanzar el chicle En el lado horizontal No en vertical Porque Creo que si lo lanzo horizontal Le puedo hacer muchísimo daño A la caja Inclusive, eh, chicos Vamos a ver qué tal Vale, cuesta Le va Le está costando Me cago en el oso Chaval Con el estuneo Te quiero, osito Nah, la verdad Que no soy con el estuneo Chidos Al fin y al cabo Está bastante chile Está bastante chile Dale, por ahora Vamos ganando, ¿no? Por lo que se ve Vamos perdiendo No, no Vamos perdiendo Vamos perdiendo Vale, vale Vale Ya pillo este lateral Pillo este lateral ¿Veis? 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 Vale Esto es lo que yo quiero hacer Chicos, mira A ver si me sale No, ha hecho mucho daño He hecho mucho daño A la caja, eh Le ha dejado un 44% Madre mía Bueno, pues el chicle Yo creo que Vivi en los mapas Troll va bastante bien Por el hecho de Por el chicle, chicos No sé si lo habéis tenido en cuenta Nada, me da igual el Morty Pero no sé que es un Morty Aquí, por cierto Eso hay que decirlo Pero bueno Se le quiere igualmente, ¿no? Perfect Tengo el chicle, creo Tengo el chicle, ¿vale? Voy a intentar lanzar Yo creo que si lanzo el chicle Y me meto yo ahí Ni la lío He de decirlo, eh Voy a coger el teleport No, no, lag No, tío ¿Por qué me va lag? No entiendo Oh, perdemos Perdemos Gigi nos la lío El Morty y el oso, eh Gigi nos la lío El Morty y el oso A ver, el mapa Stroll, Stroll No me gusta mucho Pero le voy a dar manita arriba Pero bueno No sé Lo veo chill, lo veo chill Bueno, voy a apoyar Por cierto, esta fichilla de trar Y que no la he pillado Vale, vamos a darle para aquí Vamos a ver, tío Nuestro mapa no nos aparece No lo entiendo No lo entiendo A ver, por favor Super T ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Super T? ¿Dónde me escondas? A ver, vamos a utilizar estos tres Por ahora, tío No sé cómo le... Ahí a veces que no le estaba dando con el bate No entendía nada, eh No entendía nada, bro ¿Por qué no le daba con el bate? WTF WTF, ha ganado cinco partes Ah, que está teniendo hasta una misión Increíble Manita arriba Bro, no sé cómo No sé cómo le estaba dando con el bate Os lo prometo No lo sé, no lo sé Es que llegaba a veces Y a veces no llegaba Tío, no encuentro mi mapa No lo entiendo What? Lo... Lo... Lo que la gaso me ha pegado ahí el juego, eh Tío, ¿puedes dejar de pegarme tirón el juego? Por favor, te lo pido Nada, GG El Dina, tío Vaya F Vaya F Ojo, el mapa está bastante bien Está bastante gracioso Sinceramente Es gracioso el mapa Porque al fin y al cabo Tiene que usar Si o si los teleport Y los saltos Para realmente Echarte unas risas Es decir Como que te están esperando ¿Vale? Abre este mapa Uy, este mapa es bastante troll, eh Lol Pafa Lol Nada, me acaba de tocar El tonto del pueblo, ¿no? Por lo que estoy viendo Vamos a ver si Pero es que estoy solo pegándola a la caja, tío Bueno, espérate, espérate Que le ganamos Bien Hemos ganado GG, GG, eh Ojo Ojo que hemos ganado Es que El chicle, tío El chicle es una locura Ojo, misión hecha, eh Madre mía Pues no me esperaba yo Hacer la misión esta GG, manita Rival Me ha pasado Está bien Está todo divertido La verdad me mola ¿Vale? Perfecto Para guardar cajitas Y voy a jugar La última, por favor Quiero mi mapa, hombre La super ¿Dónde está? No lo encuentro Ojalá mi mapa salga, tío Es que quiero que salga mi mapa Simplemente, tío Nada, este mapa otra vez No, tío Nada, este mapa Yo tengo una cosa muy clara Y es que este mapa No lo voy a votar Lo voy a votar Marita abajo Porque este mapa apareció varias veces Y la gente aún así No deja de votarlo No entiendo el por qué La gente sigue votando el mismo mapa Cuando al fin y al cabo, bro Ha salido el mapa 20 veces Deja de votar el mismo mapa No, deja que otra gente Tenga su oportunidad De que el mapa Marita abajo Así que nada, chicos Voy a dejar por aquí El videíto No sé digerir el mapa La verdad, sinceramente Pero lo siento Por votar Marita abajo Pero es que ha salido el mapa Ya como 20 veces Literalmente Y me gustaría que saliera Uno diferente No uno mío Si acaso A ver si puede ser uno mío Pues sí, ¿no? Pero sí Si no, pues Ojo Prefiero uno diferente Ya que este mapa de atraco Pues ha salido varias veces Y quiero un mapa troll Pues ya diferente Para cambiar Así que nada, chicos Voy a dejar por aquí El videíto De verdad Espero que os haya gustado Recuerda dejar un pedazo de like Y ayudarme Por favor Porque no entiendo Qué quiere decir Lo del 50% del mapa No sé si eso quiere decir Que el 50% a lo mejor Que lo han votado Las 10 personas Para ser publicado Y aparece como un 50% Y se habrá bugueado o algo O es que no entiendo Porque anteriormente En plan No me aparecía eso Entonces me está Empezando a rayar un poquito ¿No, chicos? Me gustaría que por favor Chicos Por los comentarios Me 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 dijerais Qué tal Qué significa esto Que se agradece muchísimo Y nos vemos chicos De verdad En el próximo vídeo Como ya os digo Si os gusta el vídeo Suscribiros Dejar un like Que se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo De PlanoStars Adiós No To Strike ¡Suscríbete!